¿Qué es el trabajo de San Fernando? Son más usadas, como el Parque del Bicentenario, que son más concurridos, y otros no tanto, pero se está tratando de reparar todas las plazas y de ordenar todos los espacios públicos para que la gente lo pueda disfrutar, vuelvo a reiterar. Espacios públicos nunca paró, siempre trabajó desde que se inició la pandemia, la verdad que tengo que agradecerle a los empleados municipales porque pusieron en realidad todo lo que tenían que poner para estar al servicio del vecino, porque la gente, como sabemos todos, se empezó a soltar, se empezó a salir, dando un poco más de utilidad a los espacios públicos. Gracias. 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 Gracias.